Empecé a tocar la batería a los 5 años por mi papá. Es muy difícil hacerte conocido a los alrededores. Es complicadísimo. La cosa fue que nos inscribió Nicolás sin avisarnos. Y un día Nacho, Ignacio el guitarrista, estaba buscando en Twitter y le aparece para seguir Roqueava. Y entra para ver qué era. Justo hacía ponerle 2 o 3 minutos que habían subido una foto que decía estos son los próximos finalistas. Y dentro de eso estábamos nosotros. Yo no había entrado nunca a un estadio. Tocamos cuarto. Creo que faltaban 4 bandas más. Cuando terminaba nos llamaron a todos al costado del escenario. En un momento se da vuelta Charly y dice Y el ganador es... Poder tocar con el Roquea ahí nos ayudó un montón. Lo hace conocer por todos esos lugares. Aparte que lo hace conocer de una forma masiva. Lista 131A. Frente para la victoria. Presidente de la Nación Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación Carlos Zannini.